Bueno, acá testeando la nueva Gibson Custom Studio La opción ZU Extremadamente versátil, cómoda, anatómica Todo lo que nos gusta a los violeros de las guitarras veloces Primero un diseño increíble, súper moderna, ágil, liviana, controlada Muy controlado el peso de la guitarra, balanceada Bueno, todo lo que nos gusta, digamos Sobre todo mucho sustain Mucho Mucho volumen de una boja macro de Gibson Sonido increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Espero que les guste